Black, Black, son estudios Epa Na 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 Chuchu Jason, Jason, Jason Chuchu Hey, hablan baba, hablan baba, hablan baba Pero no hablan cara, cara Esos perros solo ladran cuando rajan por la espalda Van con la lengua afilada y yo ando con una katana Tienen la boca barata y la palabra está muy cara Y ya saben quién es quien está al mando Amplicante el piquete que parece un contrabando Sé que están acechando y yo ando con mi chaleco Que respeten mi rango pa' que les den mi respeto Quieren hablar de mí, pero no saben quién soy Sé bien de dónde vengo, también pa' dónde voy No juegues con los Saiyan, que aquí tenemos el kit Ten cuidado si hablan baba, las balas, pan pan de ti Las pistolas suenan brum, 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 brum Y los carros suenan brum, 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 brum Latitud pa' la altitud, tú Tú no tienes culo que reboten y hagan boom, 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 boom Están sonando las sirenas y sé que hay un Judas conmigo Porque tengo un plato en la mesa siempre hasta pa' mis enemigos Y los cacos nos vamos a tener que meter en un buen atraco Y nos van a pillar y nos van a encerrar y nos vamos a fugar como el chapo Y me quieren buscar hasta por Google Maps Me tienen ubicado por algún mirado que quiere traicionar Y lo voy a encontrar, lo picamos pa' un saco y se va a hacer pillar Fuera del link ilegal, te quiere chivar Baja pa' mi barrio, calentón Pa' que te metan la presión, los que volvieron de prisión No me llame, estoy en modo avión Buscando la conexión, pa' que no llueva el millón No me llame buscar hasta la que no llame